Lo más valioso para mí son las personas, la gente, y obviamente en este momento de mi vida las personas migrantes han dado un sentido muy especial a mi vida, y no las he dejado y nunca las voy a dejar. Así se expresó el defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, quien contó a Notimex que a lo largo de su activismo ha sido objeto de acusaciones diversas sin fundamento e incluso le han sacado de contexto declaraciones. Es el caso de lo que reveló hace unos días a ElFaro.net y retomó un semanario mexicano en el que destacan que para él los migrantes son importantes, pero lo es más el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, yo no lo dije así. Esto está fuera de contexto. Yo dije, los migrantes son muy importantes, pero la prioridad es México. ¿Por qué México? Porque si le va bien a México, le va bien a Centroamérica, le va bien a América Latina, le va bien a los migrantes que están aquí, le va bien a los migrantes que están en Estados Unidos también. O sea, nos va bien a todos. El fundador del albergue, Hermanos en el Camino, que ayuda a migrantes en Oaxaca, sostuvo que la migración no es un fenómeno, sino un acontecimiento en diversas regiones del mundo. Y en el caso de la región ante la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las personas deben aguardar para llegar a ese país. Lo único que van a hacer es esperarse un poco a que cambien las condiciones y después podrán ejercer su derecho a la movilidad. Pero en este momento no es oportuno porque tenemos como mandatario de Estados Unidos una persona desquiciada, una persona desequilibrada, hay que decirlo. Entonces, ¿para qué lo provocamos? Sabiendo que este hombre tiene el poder del país más poderoso de la tierra todavía. Entonces, llevémoslo con calma, tratémoslo con pincitas, ¿verdad? Y hagamos lo que tenemos que hacer en nuestro Plan de Desarrollo Nacional. Por otra parte, el padre Alejandro Solalinde reconoció el liderazgo de algunos actores políticos, activistas y defensores de derechos humanos que son críticos de la actual administración. Pero dijo que al tener el común denominador de su amor a México, deberían sumarse y apoyar la transformación. Yo, desde aquí, vuelvo a hacer el llamado que he hecho a mis hermanos, ¿verdad? Tanto a Emilia Bárez y Caza, como a Javier Sicilia, como a Julián LeBarón y también, ¿por qué no, a Cuauhtémoc Cárdenas, no? Porque todos ellos traen cositas personales contra Andrés Manuel. Yo los invitaría para que hicieran a un lado todo eso y antepusieran el bien de México. Que se olvidaran de todo lo pasado, que tuvieran un corazón grande y que construyéramos juntos, todavía es tiempo de ayudarle a México. Hace falta que acaben de consolidar el proceso de participación. La gente debe participar. Si la gente no se hace nada bien, no se hace nada completo. Necesitamos la cooperación de la gente. ...es humanos de las personas migrantes y que no podemos ceder ante este susto que tiene gobernación.